El interno Pedro Castillo empieza la jornada todos los días a las 6 de la mañana. Su objetivo diario es trabajar la tierra de su jardín. Un dron por encima de los 120 metros de altura, a distancia segura, nos permite ver a Pedro Castillo por primera vez entre su patio y su celda. Los espacios son cortos en comparación a sus chacras en Cajamarca e incluso a Palacio. Perdida la banda presidencial, lejos de su rol de maestro, aquí Pedro Castillo busca recordar sus tiempos de campesino. Estas imágenes fueron mostradas a uno de sus más cercanos colaboradores que nos ha confirmado que es él. Quiere que prendan sus semillas de verduras, tubérculos y maíz. Es lo que lo tiene ocupado desde hace cuatro meses, desde su fallido intento de cierre del Congreso.